La elección, está movilizando gente. No, es mi gente, es de mi organización. ¿Y por qué la moviliza? ¿Por qué? Porque no quiero que mi gente tenga para pagar su pasaje. Leí artículos del Código Electoral. No, no, eso está es mentir. Las organizaciones, las NOP, todos trabajan así. No, no, aquí el señor Juan Piedra está movilizando gente para llevarla a votar y llevarla a las casillas, como podemos ver aquí. Miren, aquí está. Una gran prueba. Esto es una gran prueba. ¿Es con piedra? Sí, es con piedra. Vamos a comer. Miren, aquí, aquí.